Yo vine a Bolivia con dos objetivos. Primero vine a visitar a nuestros socios de la Alianza de los Ecosistemas, una alianza que estamos implementando en más de 16 países, pero ahora estamos iniciándola en Bolivia. Es un programa con más siete socios en la región del Chaco, en la región de la Chiquitanía. Y luego me vine al Chaco a ver cómo se están implementando el programa de tres socios. Con Nativa, con Faunagua y con Cerdet. Son tres socios que tienen distintas experiencias aquí. Algunos están trabajando a nivel de municipalidades, con planes de adaptación. Otros están trabajando a nivel de seguridad alimentaria. Y otros a nivel de trabajo con comunidades indígenas. Por la UICN lo hemos venido siguiendo ya en un proceso de 12 años. y yo creo que todavía con el problema de las industrias extractivas en esta zona va a ser algo para bastante más tiempo. Lo que nos queda, por supuesto, es la parte de la implementación que viene más bien con el trabajo de las comunidades y con la convicción y el compromiso que tengan las municipalidades de invertir recursos y tiempo.